No saben, ¿qué es eso? Dos minutos, dos minutos Salieron ver Dos minutos ¡Fronta! ¡Fronta! ¡Qué rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como vieron en el video pasado Vamos a hacer el concurso de las... De las cabalabazas De esa madre, ¿cómo se llama? De Halloween Feliz Jovillin Grupo ¿De las qué? Calabalazas ¿De las qué, güey? Calabalazas 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 ¿Qué? Calabalazas Calabalazas Tonterías, querido Uno nunca puede acumular demasiada información Vamos a hacer el concurso de las calabazas Vamos a hacerles cara a estas calabazas Las vamos a hacer tipo halloweenenses Vamos a hacerles caras malas, caras bonitas, caras hermosas Vamos a formar tres equipos En el equipo de los chore novios va a estar el chers, el chore y la yorgeli En el equipo de Marla y Christian, pues va a estar yo Y en el equipo de estos guapetones va a estar ellos tres, ¿no? Mi compa Chistian, compa Cindy y compa Brandillo Chistian porque es con H, pues con H, güey Y el sin H, ¿ok? Por este lado tenemos ya listos los artículos que vamos a utilizar para formar las calalazas Pues decidimos cambiar de mesa porque en la otra no cupimos, estamos muy gordos Para mí yo estoy súper papi, carajo El premio se va a decidir mediante los seguidores de Instagram Vamos a dejar al último unas fotos de las calabazas Ellos van a decidir qué calabaza es la mejor por Instagram Vamos a poner una encuesta Si no nos sigues, ve y síguenos a todas nuestras cuentas La yorgeli ya casi llega a los 100 mil seguidores Así que, pues nada El premio va a ser como de 5 mil pesos Así que, acompáñenos Acompáñenos en este nuevo video Bueno, pues Entonces, ¿cómo nos vamos a acomodar? Yo voy a estar de este lado con mi equipo Equipo izquierdo Equipo del medio Pero lo que ustedes no saben Es que nomás vamos a tener 20 minutos para hacerle la cara ¿25? Media hora Media hora, pues Media hora para hacer la calabaza perfecta Así que va a iniciar, ¿no? Va a iniciar esta madre Ya voy a poner el cronómetro Ahora sí, vienes lo chido Comienza en 3 2 1 Ahí está Comenzó La presa no Quieres tener Gracias No puedes seguir, pues Por eso, la presa La mota Esa más Que vacía Saca más Ay, no No hombre, comadre, siempre rodeada de gente pendeja. Cuadrada. Sí, sí, sí. ¿A favor? No, 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 no. Aquí los compas del equipo del Brandon, no ha sido un cochinero. No, bien, cuida. Pero ahí la llevan, aquí el equipo de nosotros, ándale con tranquilidad, ándale, ese mi equipo era. Este es de los míos. Y acá el equipo, este equipo va más lento. Espérate, espérate. Este equipo es el que va más lento, el short es Alagla y Rogelio. No, Rogelio es cerca, pues, cerca, no hay que apretar el museo a nadie. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Tienen alcherts? Pero es la calabacilla chiquilla de ustedes, no compadre. Ándale, ándale, así, sácale el relleno, sácale el relleno, sácaselo. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve acá, po? Chola, yo te pongo la parqueta de las marineras. Y de arrepiar a la cuchillo para mamá. Dale, dale, dale. No, 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 trácalo para acá, trácalo para acá. Tira. ¡Víjate! No puedo sacar nada. Van, no. No, no. No, no, no. Nada. ¿Cómo va por acá el equipo, bro? Apenas van tres minutos, please, tres minutillos, tres minutitos. Amacias. Qué rico. Ay, qué rico. Tiene que sacarle todo el relleno, ¿no? ¿Ya le estás sacando el relleno, Marla? Ándale así, mija Creo que todos son tontos, menos yo Quítale, ven, ayúdale Que no están en su lugar, ven en su lugar Llevas el incesto para allá Me están estervando en mi lugar Bueno, el equipo aquí, ¿cómo van? ¿Tú están destazando la calabaza? Es que tiene un pinche sabidurón Más rápido, Tyrone Nosotros, ¿cómo vamos? Eh, eh, buen equipo ¿Quién es tu equipo? ¿Cómo va el equipo acá? Ya destazaron Ya la desataron Destazaron, perdón Ya, mira, mira por ahí Y se hace el cuchillito Muy bien, muy bien Vamos, muy bien ¿Pero qué tiene más chino esa? A ver, a verla Así ya que la voy a sacarle a la calabaza Pero no la haces así, pues Más, vamos, ya, está muy Mira, es más ancha aquí, ¿no? Más corta de aquí ¿Estás dibujando esa radio? ¿Cómo, ni una caos? ¿Córtala desde aquí, no? Aquí No, pues tiene que salir Ay, sí, tú sí puedes venir a verla de nosotros No, 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 no Es una caos No, pues sí la cortamos aquí No, no, no Tranquila Tranquila Mira, vean la caos Cágalas, cabrón Al último se... Se está bien Ojo, eso No, mire, chiquita Esto se va a poner Ay, tapa No, 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 no No, 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 no Me parece Soy feo, a mucha voz No hay pedo, no hay pedo Va a caer bien verbota No pasa nada, oiga. ¿Y te pongo un triangulito de chile sal con belleza? ¿Así? Ajá. ¿Dónde estás grabando? ¿Pero no crees? A ver, a ver si aquí queda la ropa. Sí. La ropa. La ropa. Genial. No entendí, pero la tuya, por si acaso. Bueno, lo puedes hacer aquí y cortar aquí. Lo cortan aquí. Pues está abajo. Sí, sí. Voy a hacerlo todo. Ey, 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 ey. A ver. Y ya nomás que queden los cuartos. No me muevan. No me muevan. Estaba mejor cuando estaban haciendo nada de hambre. No me mueve, loco. Sin nada que hacer, hijo de esa chingada madre. Vamos a poner luces por dentro. Bueno amigos, pues ya van avanzando las calabazas. Ya le están haciendo los equipos, sus caras. Hasta ahorita ya casi llevan 15 minutos de que comenzamos. Ey, ey, ey. No estoy viendo la calabaza. Ey, ey. No miren, no miren. Están copiados, están copiados. Ples, 15 minutos, ¿no? 15 minutos y se acaba esta madre. Así que muevanle. Amigos, 15 minutos, eh. No han iniciado los recortes. 15 minutos, 15 minutos. Rápido. Rápido. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Tan calabaza. Ey, 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 ey. Más, así que chiste mi. Mira, este repiente, ¿no? Espera. Si, yo estoy loco. Ese sí, es loco. Pero más. Menos algo y más. Ya no me voy a perder uno. Si, aquí hay que ser tuve más algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es casi como si fuera un sueño! Espérate que se le gana la boca a mi... ¡Ya perdimos! Unos minutos más tarde Bueno amigos, pues ahorita ya faltan 10 minutos para terminar Los equipos andan avanzando por acá Los equipos están avanzando por acá Y nosotros por acá Tus expectativas de esta competencia ¿Cómo crees? Tengo miedo en este momento Tus expectativas Tus expectativas Marla Es algo bello para el camello ¿Expectativas por acá? ¿Van a ganar o van a perder? Esa es la actitud No me pueden ganar ¡Ocho minutos! ¡Ocho minutos! ¡Ocho minutos! ¿Tiendo bien? ¡Ocho años! ¡Suscríbete al canal! 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 me sentí como famosa como una celebridad el equipo segundo fuimos nosotros con dos mil trescientos veintiún votos y el equipo último mil 500 pero aquí dejen en los comentarios ustedes cuál es la calabaza calabaza por la calabaza voten ustedes no por el equipo ustedes dejen en los comentarios como le digo cuál es la calabaza que les gustó más cuál está más bélica ya nosotros vamos a darnos por perdidos estoy perdido el chile ha ganado el viejo 1,2,3,4,5 mil pesos por su trabajo 1,2,3,4,5 bueno pues así vamos a terminar este vídeo estuvo muy divertido nunca habíamos hecho una competencia dejen en los comentarios que otro concurso de parejas podemos hacer nos vemos hasta la próxima yo soy su compa marco cetón yo soy cindy cebrero yo soy compa randini cuñico yo soy marla yo soy el chef yo soy yo yo soy Christo Salado Christian Pahar y Christian ahhhh paro Malapoy y